La Navidad ya se siente en los distintos centros de comercio capitalinos y en el mercado Roberto Huembes desde hace algunas semanas diversos artículos navideños ya están disponibles para su comercio. Quieren instalaciones que son para los arbolitos, tenemos de todos los tamaños y todos los estilos, te ofrezco en rojos, azules, verdes, morados, fucsias y multicolores, amarillas tradicionales que vienen en LED, que no todo el tiempo se ha visto, pues la amarillita que es tradicional en LED, siempre se buscan las más económicas que son los bombillos más grandes, las tenemos también, te ofrezco lo que son mangueras, te ofrezco lo que son Feliz Navidad, te vengo ofreciendo también lo que son cortinas, lluviones, semimallas, mallas, ¿verdad? Te ofrezco también instalaciones de las de bombillos de Chile, te ofrezco también lo que son los lazos, los adornos, las pastoras, arbolitos navideños. Los precios varían según el tamaño y calidad de los productos. Las luces varían los precios, mira, la más económica te cuesta 120 córdobas, son de 10 metros y tienen entrada y salida, ¿verdad? Hay unas que son más favorables, pero son luces más chiquititas, ¿verdad? Que te salen 80, 100 pesos, dependiendo del tamaño. ¿Y cuánto a los arbolitos? Los árboles tenemos de todos los precios, tengo ofreciendo de 400 córdobas, un tamaño normal, te ofrezco también un número 7 que te cuesta 900 pesos, 600 córdobas, dependiendo del tamaño del árbol y los tupidos que lo quieran, ¿verdad? Porque hay gente que en vez de lo busca frondoso y tal vez le dan al precio de lo otro. Bueno, ahorita prácticamente tenemos todos los productos navideños en la nueva tecnología que es LED, ¿verdad? Y también tenemos de los productos que son un poquito antiguos, pues. Y en los precios, pues también tenemos, no hay variación de precios con respecto al año pasado, ¿verdad? Los comerciantes de este popular mercado esperan que las ventas incrementen con el pago del aguinaldo. Bueno, prácticamente nosotros estamos bastante optimistas, ¿verdad? En esta temporada y esperamos, pues, que las ventas a partir del aguinaldo, que es de este 21, se superen un poco más. Ahorita, pues, se ha vendido bastante, ¿verdad? La gente compra anticipadamente para los altares de la Virgen, para los árboles, antes de la época navideña, que ya prácticamente, cuando ya estamos en época navideña, los precios, pues, tienden a subir un poquito más. Pues, mira, no se ha dejado de pellizcar, gracias a Dios todos los días vendemos, ¿verdad? Pero esperamos que se mejoren ahorita después que les den los aguinaldos, ¿verdad? Estamos esperando que todos los clientes vengan aquí a los puntos de ventas donde uno les va a ofrecer de todo tipo de instalación, adornos, de todo lo que ellos buscan. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.